¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en este nuevo video y en este caso jugando Papas Tacomía. Digo, Papas Tacomía, xd. Bueno, vamos a jugar, y si chose a lot, un nuevo juego, yo me llamo maíces, pero la verdad no se puede poner, no se puede poner, ¿dónde es eso? Maíces 777. Papas Tacomía. Están esperando como a algo, y él estaba durmiendo toda la noche ahí supongo. Una carrera de tacos al parecer, porque están comiendo como locos los tacos. Ya está siendo un poco tarde, y ese ya se cansó de comer porque ya le veo como locura cara. Ese ya está, este wey está bien. Ese wey está comiendo como si no lo dicen mañana. Todavía sigue comiendo cuando le dan el premio, hostia. Ganó, y le dan una capiseta. Chambuín taco shop. O sea que dice que como que ganó, o algo así. Dice, this is our station, take systemers. Por ejemplo, no entendí nada. Dice, this is our station, cook, mitzvort, tacos, her. Dice, bulla station, evitai, tapin, san, so se esto, tacos, fút. Bien. Oh, suente chica. Oh, no. Take order. Take order. A ver, tenía que darle click. Eh, yo copy, customer's order on, and order take. O pidió esto, eh, taco. O pidió la pastilla del taco, esta cosa que no sé qué es. Eso tampoco. Hielos y, pues, ah, cante. ¿Un chile? No lo sé. Esto dice que lo muevamos aquí. Your first name, the cook, with this take order. Lo movemos aquí. Uh, this is our net. Ah, mira, es esta cosa. Ahí dice que lo pongamos. ¿Por qué sirve esto? What the fuck? Ahí queda como, por ejemplo, la basura. Tenemos que flip. Cuando llegó ahí, tenía que flipar. Así que, tengo que tener eso increíble. Cuando llegue aquí esta cosa, tengo que darle el flip. Con esto. Esto lo muevo al taco. Oh, viste. Aquí sale un taco. Dice esto. No sé qué es esto exactamente. No sé qué es esto exactamente. Hielos. Y salsa picante. No, no he probado la salsa picante, pero me gusta de algún modo. No sé por qué. Finish. ¿Qué? Trash ticket. Ok. Todo. El nombre está un poco raro. 90 puntos y me dio 2 dólares con 40, supongo. Porque... ¿Qué decía? El señor con barba. Un poco sospechoso, ¿no? Así. Take order. Taco. Esta cosa es nuevo. Salsa de helado. O algo así. Esta hueá. Esta hueá. ¿Y lechuga? What the fuck? Es que no sé qué es. Pepino. Es que no sé qué es, wey. A ver, cocinamos esto como el anterior pez. Esperamos. Esperamos. Va a tener listo esto. Flip. Flip. Hostia. No me flipiores. Oh, esto ya lo puedo poner. Uh. Vamos a carrer buena aquí de... Lo donamos. Primero le tenemos que poner esta especie de salsa. Ya. Eh. Ahora. Especie de... De cosa. Bien. Ahora. Esta. Ahora. Esta. 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 Ahora. Esta. 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 gustado este vídeo y eso próximamente subiré otro juego de estos o sea hay más porque hay como decir papa burger o algo así y entonces los jugaré y si ustedes apoyan este vídeo voy a subir de nuevo de este juego o si me piden en los comentarios subiré otro tipo de papas porque ustedes ustedes me piden cual papas o así que espero que les haya gustado y bueno me despido cracks chao